Hola terrestres Hola amigos Hoy vamos a ver Al pueblita de la franja Contra los gatitos del Pumas Así que acompáñenme Estamos apenas saliendo de la casa Así que esta es una larga travesía Antes del partido Un heladito de Santa Clara Para el calor Pues ya estamos llegando al barco Vengan a dar una vuelta conmigo Barco retro, vean Barco retro pero muy completo Ahí está el barcito Vamos a ver el campo Coño mi que que pasa Todavía no prenden a las luces O no Se cancela Vamos al bar Hombre está vacío Espero que llegue más gente Ahora si parece que ya prendieron las luces Vamos a ver el campo A ver si ya hay más gente Un poco más Que bueno Venga Vamos Franja Vamos a ver el campo Ya sientes, señor. ¡Penal, árbitro! 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 ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Penal, árbitro! ¡Penal, árbitro! ¡Penal, árbitro! ¡Penal, árbitro! Eso es todo por hoy Si les gustó el video den like Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en el próximo video De Visita Museos